Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas gentes como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Todo el tiempo las heridas van sanando Y la mía sé muy bien que sanará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Todo el tiempo las heridas van sanando Y la mía sé muy bien que sanará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Que no es no soportar No me es lo que me harás No me importa No me importa No me importa Gracias.